¡Hola! La mesa está puesta, la cena está oliendo rico, lo único que falta es que le pases. Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Toño U. En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero, con su anfitrión Toño U. Y bueno, ya estamos después de esta sabrosa musiquita. Bienvenida, nuestro invitado, como te decía, ya está aquí en la mesa. Y estamos todos listos para hablar del tema que nos corresponde hoy. Presento a nuestro invitado, es el profesor, ¿doctor? Sí, ¿verdad, doctor? Sí, doctor. El doctor Mario Cervantes, que él trabaja, es sociólogo. Y trabaja en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y pues se ha especializado muchísimo en el tema de los jóvenes. Doctor, pues muchísimas gracias por haberse descolgado a esta hora de la noche al depa de soltero. Espero que no le hayan, pues, ¿cómo que un depa de soltero? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Está rara la pregunta. Más bien la información, pero vamos a platicar más bien de lo que es tu tema, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Toño, por esta invitación. Y sí te voy a pedir que me hagas una constancia de que estuve aquí contigo, porque cuando yo avisé que iba un depa de soltero, tuve serios problemas para salir. No, pues, esperamos que allá quien esté escuchando sintonice o le hayas dicho cuál es la frecuencia en donde venías y que comprueben que es tu voz y que... Y que aquí estamos. Y mira, te voy a mandar aquí cenadito y con a lo mejor... Aquí tenemos de todo, porque tenemos programas donde se habla de vino, entonces tenemos payoleado, como se conoce en el ambiente, pues, mezcalito, tequila y obviamente, pues, en el depa de soltero tiene que haber cerveza. Entonces, lo que tú quieras, doctor. A esta hora ya creo que se puede... te puedes aventar un traguito, ¿no? Acompañado con la pasta que vamos a cenar en la noche de hoy. Pero bueno, nuestro tema, relaciones interpersonales. ¿Todavía son interpersonales en la red? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí siguen... ¿Cómo ves este tema? Siguen siendo interpersonales, pero es una socialización mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien no es cara a cara, sí es monitor a monitor o pantalla a pantalla. Tú eres el que manda el mensaje, el que recibe el mensaje y se dan los requisitos básicos de la comunicación, de tener un emisor, un transmisor, un receptor, un mensaje. Claro que no es lo mismo en la presencialidad que en la virtualidad, porque falta ese calorcito, digámoslo. Pero ya dentro de lo que es las tecnologías, hay un sinnúmero de simbología que te permite manifestar los sentimientos. Si tú quieres, no sé, supongamos decir estoy contento, pues ya sabes, está la carita esta de feliz. Uy, sí hay un montón de emoticons, ¿no? Por ponerte el ejemplo de lo feliz, pero igual hay n cantidad de emoticons. Y además, esto nos permite que también puedas manifestar lo que pudieras hacer también cara a cara, ¿no? O sea, manifestar los sentimientos. El único detalle, bueno, que aquí no hay el contacto físico, no hay el tacto, pero sí puedes expresar todo lo demás, ¿no? Sí puedes expresar todo lo demás y con eso me quedo y como que me falta. Porque en esta comunicación personal, ese demás es la parte de la verdad. Es la parte del mirarte a los ojos, como ahorita lo estamos haciendo, doctor. En donde, pues, falta, ¿no? Falta. Y creo que es una parte muy importante en la comunicación con el ser humano, ¿no? Este, se da en las otras especies. Lo hemos visto, o sea, en programas, perdón, documentales, en donde vemos que, no sé, con el pariente más cercano, según Freud, que nos ha dicho que es el chimpancé o el simio, pues los doctores que van a tratar con ellos en el gorila, no lo ven a la cara, ¿no? Porque enfrentarlo a la cara es precisamente, es eso, un enfrentamiento, ¿no? Provocarle ahí algo. Y con los seres humanos, ¿no? Es precisamente, pues, decir la verdad. Lo que pasa es que es una forma distinta a la que hay que acostumbrarse. Obviamente que el lenguaje corporal es importante. Exacto. El lenguaje corporal, pues, obviamente tú ves el estado de ánimo de la persona con el simple hecho de verle el semblante. Ves si te está poniendo atención o no, si te voltea a ver a los ojos. Hay, pues, obviamente, señales que tú puedes observar. Y que si está chateando, lógico, no sabes si la persona realmente está emocionada o no. A lo mejor igual te dice, estoy bien, pero quizá esté mal. Y si tú no la tienes de frente, tú no puedes entender si realmente está mal. Si tú lo tuvieras de frente y ya sabes qué, tú me estás diciendo que estás bien, pero yo veo que tu cara dice que estás mal, ¿no? Todo tu cuerpo está diciendo que estás sufriendo. Sí, sí es importante, digamos. Y en las relaciones humanas, pues, lógico que sí hace falta esta cuestión. El asunto es que haciendo estudios de este tipo, hemos encontrado, bueno, hay cantidad de ejemplos donde hay personas que se conocen en las redes sociales y logran hacer una relación. Y después, inclusive, pasan al plano ya del enamoramiento. Obviamente, tienen que irse a la cuestión presencial y conocerse físicamente y todo, ¿no? Pero se conquistan y se enganchan en lo que podríamos denominar amores cibernéticos, ¿no? ¡Buen nombre! Que serán entre cibernautas y hay casos de gente que vive en otro país y, sin embargo, conoce a alguien de otro país y acaban enamorados y después hasta casados. Exacto. Y entonces aquí es un ejemplo para dejar claro que también hay una forma nueva de interactuar con el otro y que esta nueva socialización, pues, es ya mediada por las tecnologías y es una socialización simbólica. Sí, claro. Porque, obviamente, bueno, hablando de socialización, tenemos teóricos como Berger y Lugman, que ellos son de la asociación primaria y la asociación secundaria, donde nos dicen que la primaria es la que se da entre el infante y la madre los primeros meses y años de vida. Después, saliendo ya al preescolar, tú entras a una segunda dimensión de la socialización, que es la secundaria, donde ya tú interactúas con tus pares, con los maestros, etcétera. Y entonces, esta primera socialización primaria y secundaria se queda estable durante mucho tiempo, pero cuando irrumpen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la escena, que también, dicho sea de paso, llegaron para quedarse, pues, entonces, se da una socialización en una nueva dimensión, que es la socialización simbólica. Y aquí es donde nosotros entramos en el plano de tener que adaptarnos o adecuarnos. Decía Darwin que esta especie que no se adapta no sobrevive y nosotros nos hemos adaptado muy bien al grado de que cada vez evoluciona más y más y más las tecnologías. Y podemos ver cómo antes era el celular, un simple teléfono, ahora se ha convertido, pues, en otro montón de editamientos que tú puedes filmar, puedes grabar, puedes, este, no sé, tomar fotografías y, por cierto, de buena calidad, porque también se compite con la calidad, etcétera. Y entonces, tú dices, bueno, tengo otra forma de comunicarme. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, hace ratito dije que sería bueno que estuvieran escuchando muchos jóvenes, pero también nos están escuchando muchos padres de familia y que tienen a sus hijos y ahora ellos, ellos, los padres de familia, que están un poco relegados, que la tecnología los ha rebasado a muchos de ellos y que, por ejemplo, no conocen el tema de los emoticons, ¿no? Este, muchos, muchos adultos escriben con mayúsculas. Entonces, tú sabes que el escribir con mayúsculas es como si estuvieras gritando en el argot del cyber y en la cuestión real, pues, sí, escribir con mayúsculas es como si estuvieras dando de grito. Es como falta de educación, ¿no? Ajá, sería una falta de educación en el cyber. A ver, estas cosas, ¿qué les podrías decir a los papás? Que muchos de ellos, ¿sabes qué? Dicen, pues, ahora ya le castigo el internet, ¿no? Ahora ya, ¿sabes qué? Restringido. Media hora nada más para que tengas ahí tu surf en el Facebook y en estas cosas y punto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y te dejo con la pregunta, doctor. Entonces, estamos hablando de las relaciones interpersonales y la nueva tecnología precisamente con un sociólogo que es el que se encarga del estudio de la sociedad y que él tiene una visión, pues, muy nueva porque aparte nos trajo unos libros para las personas que estén escuchando. Se llama Una aproximación al mundo de los jóvenes. Mira, justamente la pregunta que te hacía. Ahí venimos, no se vayan. Esto es el DEPA y ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta con ustedes en el DEPA, el doctor Mario Cervantes. Él es catedrático y, como digo, doctor en la Universidad de Guadalajara y trabaja en el Departamento de Sociología de la UDG. Y, bueno, pues, tiene una relación muy estrecha con los jóvenes porque editaron. ¿Cuándo fue la edición de este libro? Esta es una edición del 2008. Ah, mira, ya tiene un ratito. Sí, sí, ya estaba el rector con el tío Bravo dando clases. Era el rector de José, así es. Y él, bueno, son con alumnos de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Y este es un libro que tiene siete artículos diferentes. Es un libro colectivo. Y, bueno, espero que les guste a tus escuchas. Doctor, ¿cómo le podemos hacer los que son, este, digo, nos involucramos todos, ¿no? A lo mejor tenemos ahí un infante cerca, ya sea no tu hijo, pero sí que te lo puedan dejar como tío y todo esto, con las tecnologías, ¿no? Porque los papás se pueden asustar. ¿Quién sabe quién está del otro lado? De hecho, pues, no es tanto que se asusten. Yo me atrevería a pensar que, con dicho, con todo respeto, porque puede sonar como, bueno, agresivo, la ignorancia, por decirlo de algún modo, de algunos padres no se dan cuenta porque no alcanzan a dimensionar lo que es el ciberespacio. Hay muchos papás que dicen, yo prefiero que mi hijo se la pase en su cuarto, en la internet o en los videojuegos, porque es más seguro adentro en la habitación que afuera en la calle. Error, porque en la calle tú sabes con qué niños convive o con qué chico se junta de la cuadra. Y en el ciberespacio no sabes con quién. Además, tienes una relación como conocida. Tú estuviste, a lo mejor, en la calle, a lo mejor no te dejaban salir mucho a la calle, pero a lo mejor sí, y conoces ese terreno. Sí, sí, no, de hecho, la mamá dice, se junta con Julanito, que es el de enfrente, con el de al lado y con el de la esquina, y conozco a sus familias, ¿no? Exacto. Y a lo mejor el otro niño de la cuadra, no sé, de otra calle, pero finalmente ubicas a las personas y sabes quiénes son, dónde viven, etcétera. Exacto. Acá en el ciberespacio, pues ya sabrás la cantidad de casos que se conocen, pues de trata de blancas, de trata de infantes, de prostitución, de pornografía, etcétera, y de secuestros, ¿no? Entonces, obviamente que es muchísimo más peligroso estar en la banda ancha que en la cuadra jugando con los amigos. Y entonces es nada más para ilustrar cómo es que una generación ignorante en ese tema no dimensiona justo lo que son las tecnologías. Hay tres tipos de generaciones. Los que van naciendo ya, como antes había dicho, llegaban con su torta bajo el brazo. Estos llegan con su iPad bajo el brazo. Entonces, estos son los nativos digitales. Luego tenemos, obviamente, los migrantes digitales, que son la generación de los papás, que por necesidad tienen que tener un proceso de alfabetización digital. Y obviamente, pues ya después ellos se convierten en cibernautas, ¿no? Pero mientras llega ese proceso de aprendizaje, de que hasta el mismo hijo ahora viene a cambiarle el esquema. Antes el que conocía, el que tenía el poder porque tenía el conocimiento y obviamente la autoridad de decir esto y hazle así, era el papá. Pero ahora es al revés. Oye, mi joven, explícame aquí dónde le pico, ¿no? ¿Por qué ponen gatito en el Twitter? O sea, quiero que me veas cómo le hago aquí para mandar este mensaje, por ejemplo. Uy, ese es básico. Y entonces, el niño se convierte en el que educa al papá. Entonces, también ahí hay una regla que se rompe en la tradición familiar, donde las relaciones interpersonales mediadas por las tecnologías vienen precisamente a trastocar ciertos valores. Uf, qué fuerte eso, ¿eh? Que obviamente, pues también cambian el esquema familiar. Inclusive en el aula, también los profesores de repente quieren llegar a... Oiga, maestro, yo hice aquí un presi. Y se queda el profe, perdón, yo me quedé en estos acetatos. Bueno, ¿puedes hacerle un PowerPoint? No, yo lo hice en presi. Y el profe, ah, está bien. O sea, pues no sé de qué le está hablando, ¿no? Entonces, también los docentes en el aula sufren, porque es esa generación que tiene que transitar de los migrantes digitales. Migrantes digitales. Y bueno, y hay algunos que se quedan, como los migrantes, en no avanzar. Es que es muy difícil porque, mira, por un lado, tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Y aquí decía Piajet, el aprendizaje significativo. Si a ti te significa algo, lo aprendes con gusto y por necesidad. Y lo aprendes, ¿no? Pero finalmente, ¿a ti qué es lo que más te interesa? Pues saber mandar mensajes, tener un correo. Y ahí no pasa porque no tienes esa necesidad de seguir aprendiendo más. Y como la computación se da en los programas y planes de estudio desde la secundaria en la pública, algunos en los particulares, hasta en el preescolar, ya hay compu para kinder, obviamente. Que ahí se me hace un poco buena. Ahorita te voy a preguntar algo ahí. Ahí la cuestión es que los papás aprenden lo básico, pues porque no hay necesidad de aprender más. O sea, ellos no necesitan aprender más. Dicen, bueno, yo voy a mandar un correo, yo ya tengo mi cuenta en Facebook, ya chateo, ya con eso, ¿no? Entonces, obvio que sí también hay, sigue habiendo esa brecha, que de por sí siempre ha existido la brecha generacional. Pero, digo, por años y siempre tuve la década de los 60, los 70, la brecha generacional ahí está siempre, ¿no? Pero en esta ocasión con las TICS viene dándose aún más acentuada, ¿no? Y lo que decías, doctor, estas normas familiares que se han roto, precisamente porque el niño, está enseñándole al papá el poder que toma. Sí, porque la información es poder. Y finalmente ahora se cambia el papel y ahora yo soy el que te enseña a ti, ¿no? Pero, quizás este adolescente, por su propia adolescencia, es demasiado el poder. Es lo que se dice, te subes a un ladrillo y ya te estás mareando. Entonces, dentro de la familia, a lo mejor este adolescente, por enseñarle a mandar unos correos a su mamá, o por enseñarle para qué sirve la arroba en el Twitter, o cómo puedes poner una restricción en Facebook, o estas cosas que les pueden enseñar los adolescentes a los papás, pues los marea. Los marea este poder y dicen, no, pues mi papá, pues me lo hago como quiero, ¿no? Mi papá es un ignorante. Y entonces, ahí, ¿qué puede hacer el papá? Lo que pasa es que, mira, aquí nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque el padre de familia tiene que dejar muy claro esta jerarquía de los valores. O sea, decirle, aunque me estés enseñando la arroba, sigo siendo tu papá. Claro, estamos hablando de dos cosas. Tú me haces el favor de enseñarme cómo se hace este invento del hombre blanco, pero no por eso me vas a ir a faltar el respeto, ¿no? Sigo siendo. O sea, obviamente yo te sigo guiando en todo lo demás. A lo mejor tú estás aquí apoyando en la enseñanza a la familia, que eres de los que más le sabe, pero esto es un 10%, ¿no? O sea, el otro 90% sigue siendo. El problema es que los papás, algunos, insisto yo, que no dimensionan. Y entonces, mientras no dimensionen, es como cuando tú estás en la oscuridad perdido, volteas y ves el paisaje puro a oscuridad. Y entonces, por ahí prendes una fogata y dices, ah, mira, aquí había un árbol. Y me pude haber golpeado con la rama, pero hasta que no le ves la luz, ¿me entiendes? Y ellos, mientras no le vean la luz a esto, la generación va a seguir ahí, hay quienes le ven la luz, pero luego se encandilan, que es el otro extremo. Los papás que aprenden a chatear, que aprenden a tener su cuenta de Facebook, que entonces de repente ellos mismos se convierten en cibernautas, pero aquí viene el otro riesgo de las tecnologías, que es la adicción a las tecnologías. Y entonces será el caso de que el niño le está diciendo, oye mamá, fíjate que me pidieron en la escuela esto y que tengo esta tarea y ta, ta, ta. Y la mamá en el celular dándole duro con el grupo de WhatsApp de las doñitas de la escuela, ¿no? Y entonces de repente, pues la mamá ya no atiende al niño por estar atendiendo sus redes. Claro. Y ahí estamos hablando ya del otro extremo, o sea, para qué te sirven las tecnologías y si realmente comunican o no comunican o de qué manera comunican y cómo a su vez incomunican en la misma familia. Hijo, qué fuerte eso. Está con nosotros el doctor Mario Cervantes, platicándonos sobre este mundo de las tecnologías que a veces cada día es más rápido y cada día tenemos que estar pues muy atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Ahí venimos. Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí. A ver, platíquenos de qué son estos libros, doctor. Bueno, lo que pasa es que hay estudios sobre juventud. Los estudios sobre juventud datan aproximadamente de hace unos 40 años. Los primeros estudios que son como la primera generación de estudiosos, de investigadores, son, digamos, por decir algunos nombres, Rogelio Marcial del Colegio de Jalisco, que él estudia el fenómeno de los vatos banda, de los chavos de la calle. Está Rosana Reguillo, la doctora Rosana del ITESO, que obviamente pues también es de las precursoras de las que les tocó picar piedra en estos temas. Está de la UNAM Pérez Islas, está Gabriel Medina, Valenzuela, en fin, hay digamos esa primera generación. La mayoría son estudios socioculturales. Hasta Mónica Pérez Taylor, ¿no? Sí, sí, bueno, ya después ha habido una serie de… son los que les tocó pues abrir la beta y ya después ha habido una serie de investigadores que nos hemos ido adentrando en la temática. Obviamente estas corrientes de investigación se inician con ellos, pero después se han estado abriendo otras temáticas, ¿no? Bueno, además de que aún así sigue siendo insuficiente porque los jóvenes es un campo infinito, se abarca, o sea, no han estudiado, por ejemplo, jóvenes obreros, no han estudiado jóvenes en los partidos políticos, no han estudiado jóvenes, no sé, hay un montón, campesinos, jóvenes rurales, etcétera. Lo que más hay estudios es en culturas juveniles, que hay quien estudia los Emos, hay quien estudia los Punk, hay quien estudia, no sé, los Dark, los Skates, pero finalmente son culturas juveniles y hay otro montón de jóvenes que no están siendo observados. Y bueno, dicho sea de paso, las mismas universidades, su materia prima son los jóvenes y casualmente no existe un centro de estudios de la juventud en ninguna universidad. ¿Cómo está eso? Si está lleno de jóvenes las universidades. Ese es el punto, o sea, habrá quienes digan, bueno, observamos al joven, pero como estudiante y observamos la deserción escolar, las tutorías, la profesión, ciencia, aprendizaje, etcétera, pero formalmente, que tú digas, como sociedad, tenemos donde voltear como investigadores desde la academia, no lo hay, inclusive desde el mismo gobierno, si tú observas, hay un instituto de la juventud, o sea, ahí habla de la poca importancia, que el Estado le da a los jóvenes en ese sentido, porque hay secretarías y tú ves el gabinete lleno de secretarías y finalmente por ahí un instituto perdido, que antes estaba en salubridad, ahora está, lo que se lo llevan después a la Secretaría de Educación y luego a Cedesol. O sea, doctor, usted propone que debería haber una Secretaría de la Juventud. Por supuesto, si realmente fuera un tema prioritario, el Estado debería de estar apostando a estudios serios, sistemáticos, con rigor metodológico, haciendo un acopio de investigadores de las universidades públicas y privadas y decir, aquí tengo un montón de gente estudiando todos estos jóvenes, porque además el bono demográfico en México, tú observas en el índice demográfico, tú observas que la mayoría son jóvenes. Qué punto tan importante. Y hay naciones que han sabido aprovechar este bono demográfico y han logrado inclusive salir de las crisis económicas, porque ven venir la ola creciente de la demografía. Entonces, lo demográfico va a determinar, dicen, para tal fecha, en tal año, vamos a tener tantos números de jóvenes, hay que capacitar a estas generaciones y cuando nos lleguen capacitados, nos van a sacar de la crisis. Eso lo han hecho, bueno, por ejemplo, los orientales, estamos ahí hablando de países como Corea, como Japón, algunos otros ejemplos de la misma OSD. Tú puedes observar los países que despuntan en ciencia, en tecnología, pues es porque han salido a aprovechar a sus jóvenes. Y aquí, los únicos que han salido a aprovechar a los jóvenes es el narcotráfico. Ese es el punto que te iba a decir. Estamos hablando de que aquí el Estado, los jóvenes son invisibles para la iglesia, para la escuela, para la familia, para el Estado. Hay una crisis por todas partes. Algunos son invisibles y otros ni siquiera los consideran como un bicho raro. Esa es la otra cosa, que viene el estigma. Exacto, es lo peor. Eres fachoso, digámoslo así, entre comillas, para vestir, pues ya eres raro. Entonces ahí viene la estigmatización y le aplicas el bullying y no hay policía que no detenga a un chico que se vea fachoso. ¿Por qué? Por el que es delito vestir en fachas. O tener el pelo largo, o tener tatuajes, o tener un montón de aretes. Y entonces ahí es donde surge esa necesidad del fenómeno social de observar a los jóvenes. Y bueno, este libro es producto de una maestría, que es la maestría de tecnologías para el aprendizaje del curso de la UDG, en una materia que se llama sociología del adolescente, donde recogimos los mejores trabajos de los alumnos y algunos maestros y algunos alumnos hicimos este libro y trata de diferentes temáticas. Una de ellas es el aspecto a las tutorías en el bachillerato. En ese entonces yo estaba dando clases en la prepa Jalisco y entonces daba la materia de filosofía, filosofía 3, que es la cuestión de ética. ¡Qué bonita esa materia! Y entonces veíamos el artículo que yo aporto aquí es sobre valores éticos y morales. Es una experiencia en el aula porque debatíamos temas que obviamente se deben de debatir conforme a la temática y decíamos, a ver, ¿qué opinan ustedes de la pílora de un día después? Pues, por ejemplo, se armaban los equipos, se armaba el debate, traían recortes de periódicos, etcétera. Y entonces yo hice observación etnográfica participante dentro del aula y fui documentando con un diario las aportaciones de los alumnos y de ahí surge este artículo. Oye, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con la pregunta de hacerle a los chavos de por qué te vas al narcotráfico? ¿Por qué te vas al crimen organizado? ¿Por qué deciden los jóvenes, que a lo mejor algunos están en secundaria, dicen, ¿sabes qué onda? Dejo la secundaria y yo ya quiero traer este... Tiene que ver, es un fenómeno multifactorial. Si quieres, mira, vamos a la pausa. Vamos a la pausa para que los papás no le vayan a cambiar. A lo mejor ahí ya se les prendió un foco. Ya vieron que su hijo anda ahí como juntándose con chavos que hacía mucho que no veía, un poco más grandes y que está llegando un poquillo más tarde y que está trayendo algo de dinero. Ya se compró unas gorras, ya trae unas camisetas nuevas, ya trae zapatos nuevos. ¿Pues de dónde? Si yo no le he dado. Si el domingo no le alcanza para eso. Ahí venimos, no se vayan. Doctor, quiero... Este es el último bloque, pero quiero ahora sí que amarrarle las manos porque como nos decías ahorita en la pausa, nos van a salir 10 programas. ¿Por qué? O sea, empezamos a hablar con las tecnologías y ya estamos entrando a una cuestión del núcleo familiar, ¿no? Cuando este chavo de secundaria, segundo de secundaria, decide dejar la escuela porque ya está trayendo dinerito en la bolsa y tú como papá no sabes cómo le está haciendo. Bueno, decíamos que es un fenómeno multifactorial porque, por un lado, la misma familia, los mismos medios de comunicación, el cine, la tele, la propia internet, etcétera, le está creando al chico la ilusión y el valor de que es mejor traer una camioneta, es mejor traer dinerito en la bolsa que estudiar, por ejemplo. De un libro. O sea, cuando de repente dices, oye, yo veo que mi tío es psicólogo, estudió pues toda la vida, ¿no? Para llegar a la licenciatura, salir y graduarse, pero el pobre no encuentra trabajo y resulta que de psicólogo, pues se tuvo que ir de taquero, ¿no? Y entonces ahí tiene su puesto de tacos, pero eso sí, bien titulado de psicólogo, pero pues el pobre no. Entonces, mi expectativa mía, con el ejemplo de mi tío, ¿sabes qué? Volteo y veo acá al cuate de la cuadra que trae un camionetón y que además le da prestigio porque ese es el otro asunto, el estatus social que te puede permitir, ¿no? Imagínate el montón de chicas que se le suben porque trae una camioneta de X marca. Que ya vive solo. Etcétera. Entonces, obviamente que lo ponen en una balanza y como hay esa cuestión de que carecen de los valores, no pretendo ser moralista, hablamos de valores sociales, tú lo pones en la balanza, entonces los antivalores ganan a los valores y entonces es más socialmente aceptado tener dinero que tener conocimiento y ahí lo vemos también, por ejemplo, tú observas cuántos premios Nobel, cuánta gente, científicos, son bien vistos y sin embargo, de repente tú dices, oye, espérate, los chavos idolatran, no sé, está la entrega de los MTV, por ejemplo, y salió Lady Gaga o la que se te antoje, y bueno, los chavos obviamente se vislumbran, se dejan apantallar, digamos, con la mercadotecnia y entonces ahora resulta que ser cantante o ser futbolista, que no está mal tampoco, pero es mucho más que ser un científico, por ejemplo. O sea que un antivalor puede ser visto así, o sea, en los términos que lo estás planteando, puede ser el tener mucho dinero, la forma en la que lo consigas. Exacto, es la forma, porque igual tú puedes decir, sabes que yo empresario, pues hice lana porque sé hacer negocios, ¿no? Pero también hay otro montón de recovecos para llegar a hacer lana y entonces, oye, hay un atajo muy padre, se llama narcotráfico, entonces yo, ahora, yo ahorita no tengo capacidad económica de montar un negocio porque además, tampoco existe las políticas públicas por parte de que digas tú, vamos a dar crédito a la palabra, vamos a ser jóvenes emprendedores, vamos a enseñar a los chicos a que tengan una incubadora y vamos a que los chavos puedan producir, etcétera, no lo hay. Y entonces, llega el otro y te dice, mira, tú no ocupas invertir nada, yo te voy a poner tu changarro, vas a tener aquí tu tiendita, te voy a dejar tantas grapas, tantas tachas, tanto esto, y es más ni me las pagues, van fiadas, eso sí, para dentro de ocho días hacemos cuentas y entonces, no le inviertes, o sea, viendo desde el punto de vista empresarial, digámoslo, como si fuera negocio, no le inviertes y obviamente, estamos hablando de que además hay gananciales cuando además es un producto muy vendible, entonces, por donde la veas, al chavo no le cae nada mal empezar un negocito si lo ves desde el punto de vista estrictamente negocio, hasta el punto de vista amoroso, cuando el chavo se da cuenta de que lo que decíamos hace ratito, que lo ven como bicho raro y llega a este y le plantea toda una situación de confianza y le demuestra pues un poco de cariño, quizá, o el chavo siente cariño y dice, mira, me quiere este brother, simplemente hay el interés, sabes que, te voy a sacar de jodido, quieres seguir ahí andando de pata en camión, mira, ahí te va tanta, tanta, para que la coloques y ya en un mes vas a traer tu carrito, claro, o sea, obviamente, si hay, digamos, a lo mejor no afecto, pero si hay ese interés que yo veo, ¿no? y si a eso le agregas que no hay espacios en las universidades, que la mitad quedan fuera, le agregas que no le invierten a la educación, a la cultura, a la recreación, al turismo, al deporte, no le invierten, tú quieres, vamos a poner un ejemplo, quieres, digamos, te gusta la natación, quieres ir a nadar, pero resulta que llegas al CODI, por ejemplo, y te dicen, es tanto de inscripción, es tanto de mensualidad, tienes que comprar gogles, gorras, sandalias, esto, o sea, dices, oye, todo ese dinero, de dónde, y entonces, oye mamá, que mira, no, mi hijo, si con traeros te mando a la escuela, y es porque te dan el camión, ¿no? o sea, realmente, no hay políticas públicas, insisto, donde a los jóvenes se les pueda permitir crear su creatividad, su imaginación, su potencial, desarrollarlo de otra forma, pregunto, ¿cuántas casas de la cultura hay para cuánto número de habitantes? Tú quieres aprender un arte, no lo hay, ¿dónde? No, ya las casas de la cultura, ya las casas de la cultura son clubes, sí, ¿no? Sociales, de que tienes que tener una membresía, en donde, pues sí, ya, o sea, ya no existe, este, quieres escribir un taller literario, te cuesta inscribirte, y, y cuántos hay, o sea, volvemos a lo mismo, los chicos por un lado están siendo invisibles, están siendo ignorados, y por el otro de repente llega el malandrín y los apapacha, y obviamente ahí sí hay un serio problema en ese sentido, volviendo al tema de tecnologías de la información y la comunicación, porque luego, no quiero que a veces decir, me invitaste a un tema y te desviaste, este, se fue dando, y bueno, una disculpa por ello, así pasa, aquí sí pasa en el DEPA, pero, pero en el DEPA todo se vale, Exacto, entonces, el asunto es que las tecnologías no son malas y no son buenas, hay que dejar claro esto, las tecnologías son buenas y las utilizas, no sé, vamos a poner un ejemplo, digamos, para aprendizaje, dices, yo tomo un curso en línea y estoy estudiando y aprendo tal cosa, ahí el aspecto es positivo, si de repente te quedas día y noche en línea jugando un videojuego y eso es una adicción, entonces ya son malas, aquí el detalle es que no es bueno ni es malo dependiendo del uso que le des, y lo mismo ocurre con el aspecto de la comunicación, la comunicación no se pierde, simplemente cambia de forma y entonces ahí es donde los papás deben de entender que hay nuevos códigos y deben de aprender, este, obviamente que su hijo se está intercomunicando, interactuando de otra manera y entonces ahí es donde también es cambiante, no, obviamente la comunicación es buena porque imagínate también viéndolo por el lado positivo, pues tú te enteras en fracción de segundos lo que ocurre en una noticia del otro lado del mundo, puedes, no sé, viene un sismo y entonces rápido avisas y entonces alcanzan a evacuar, o sea, hay n cantidad de ejemplos que tú puedes hablar de las cosas positivas de las tecnologías, ¿no? El detalle es cuál es el uso que le das. Claro, espero que la gente también le hayan caído algunos veintes y que además creo que esta plática abre la puerta para que vengan más. Claro. Si tú estás dispuesto, este es tu casa, nada más sepa la cátedra allá afuera en la chapa, no se puede tocar, está ocupado acá adentro. Ese es el código. Muchísimas gracias y pues quédense en la Casa del Escarabajo, el programa que tenemos de los Beatles, este que también un grupo que ha creado puentes generacionales, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, este es el espacio que nosotros tenemos, muchísimas gracias doctor, gracias por los libros, gracias por la plática y la invitación queda abierta, lo programamos con producción y pues ojalá puedas descolgarte la próxima vez. Y un saludo a tus escuchas. Gracias, entonces, pásenla muy bien, nos escuchamos hasta la próxima, quédense en la Casa del Escarabajo. Adiós, buenas noches.